Señores, les voy a contar algo. Alfonso me escribió, me escribió en una carta en Facebook y me puso que él tenía mucha mala suerte, que todo le iba mal y que no sé yo. Y yo, como todo el mundo le digo, ven para el programa. Aquí está Alfonso. ¡Un aplauso para Alfonso! Alfonso dice que tiene muy mala suerte, yo iba a hacer un panel. Ahora mí fue usted el que no pudo venir porque ustedes saben que tuvo un accidente. Iba a contratar todos los babalados de la ciudad, pero al final conseguí a Carlos. ¡Gracias, Carlos, por venir! ¿Qué tal, Carlos, por nosotros? Yo quería, de verdad, grabarte un panel. Me has dicho que tienes una mala suerte terrible, que las cosas no se... Yo te veo muy guapo y muy divertido, yo no sé qué es mala suerte. No le veo ninguna mala suerte a Carlos. ¿No será, Carlos, que eso es mental? No, yo creo que no es mental, Teresa. Se ha goñado con gallinas, pollos, rayos y pescados. Se ha goñado con todo y todo sigue igual. Sigue igual, sí, sigue igual. En los últimos diez años todo empieza a ir bien, pero en un momento va todo hacia abajo. Eso nunca pasa lo que es un nivel alto, donde quiero llegar. Pero, Carlos, eso no será mental, Carlos, que tú te has programado y ya tú te crees que las cosas cuando van a la mitad se bajan. No, 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 no. Siempre pasa algo. He tenido un fuego, tuve un fuego en mi apartamento. Tuviste un fuego y no te pagaron una indemnización, nada. No, no, era alquilado. Perdí la oportunidad de continuar con una serie de televisión. Se fastidió. Grabé un disco, tuve un accidente de carro, me quedé paralizado. Siempre están pasando situaciones así. Pero, Dios, gracias a Dios te veo lo más bien. Estás viviendo. Sí, gracias a Dios. No, no, estás entero y fabuloso. Gracias, Teresa. Dime algo, Carlos, ¿a qué se debe esto? A esta programación que tiene Alfonso. El señor Alfonso está como la manzana en estos momentos. Que como usted le acaba de decir, te ves muy bien, por fuera te ves muy bien. La cosa de él es por dentro. Desde el punto de vista en que yo lo estoy analizando, como practicante de las religiones africanas, es que este señor, si es mentira, usted me desmiente, él está hablando de hace 10 años en su vida. Yo, antes de entrar en el espacio, estuvimos conversándole de afuera y yo le dije que lo que yo estoy observando de él es una maldición. No es un trabajo de brujería como tal, ni un trabajo que se hizo arriba de ningún santo. Una maldición, tuviste una mujer que tú dejaste y acabaste con ella. Dime la verdad, ¿eh? Eso es mi hijo, ¿eh? Una persona que tiene relaciones con él de hace más de 10 años atrás, que son de estas personas que son o para mí o para nadie. Claro. A esto una ley, la envidia. ¿No fuera a mí fue usted? Como tú eres español, ¿no? Si fuera a mí, más nunca vas a resolver tu problema. Fíjate a mí, te enterró en el patio del edificio con cuatro plumas y nos da, dime. Yo le recomiendo al señor que lo primero que él deba hacer es tener fe en lo que se va a hacer religiosamente. Lo primero que este señor deba hacer es... ¿Tú los ayudas, Carlos? Ay, qué maravilla. Vamos a dar un aplauso a Carlos. Aquí todo se soluciona. Estuvimos conversando. A propósito, Lynn Furnish está regalando muebles, así que llamen para allá, dime. Yo estuve conversando con él antes de entrar en el espacio, como le dije. Yo no le voy a cobrar nada por lo que él tenga que hacer porque él está diciendo... Ay, gracias, Carlos. Te agradezco mucho. Gracias. ...a su situación económica en estos momentos firmada. Viste que no tiene tan mala suerte. Viste que no tiene tan mala suerte. Pero antes de llegar a mi casa, yo te recomiendo que vayas a una botánica aquí en la ciudad de Miami, te voy a dar la dirección, y tú me vas a comprar estas dos plantas. Una se llama Quita Maldición y la otra se llama Espanta Muerto. Ok. La vas a ligar con alcohol y cascarilla. Y no te la vayas a tomar porque te envenena. No lo envenena, lo que le va a dar es muchos problemas digestivos. Ok. Se va a dar un baño del cuello hacia abajo para ir quitando de encima de él esta serie de malas energías. Vamos a ponernos de acuerdo, Elijo, para que él vaya a mi casa a consultarse conmigo directamente con los caracoles. Ay, qué bueno, Carlos. Para hacerle los trabajos que se han contado. Y yo le garantizo, lo que le pido es, vamos a esperar que pase un tiempo prudencial. Como cuánto. De dos o tres semanas. Ok. Vuelve a traerlo al programa. Y tú también, vienen los dos. Y pregúntale cómo es que se siente. Ay, estoy de nomás feliz porque, Alfonso, se ha abierto una puerta y como tú estás tan bloqueado, porque yo te recibo bloqueado, estoy hablando como los psíquicos, te recibo bloqueado, tal vez, yo creo mucho en el poder de la mente y también en las energías. Ahora, yo pienso que ya, como tú sabes ya que vas a comenzar un trabajo, que alguien te va a ayudar, yo pienso que todo en tu mente va a fluir mejor y que te vas a sentir mejor. Eres un hombre guapo, no tienes novio ni nada. De momento no. ¿Se te bloqueó ese departamento también? Se te bloqueó. Dentro de las cosas que le han sucedido a él, él tiene muy buenos espíritus que lo protegen. Sí. ¿Por qué? Porque este hombre ha tenido una casa que se le quemó. Ha tenido un accidente que quedó prácticamente paralítico y él vuelve a levantarse. Claro, es duro de pelar, es duro de pelar. Y vuelve a levantarse, gracias a los espíritus que lo protegen a él, que son un espíritu familiar del antecesor. Puede ser por parte de su mamá que haya tenido conocimientos de esto, pero que también existe una persona viva que es familia de él, que tiene conocimientos de esto, pero en estos momentos no tiene el método, no tiene la cercanía para poderlo ayudar a él directamente. ¿Sí es mentira? No, es mi mamá. Mi mamá tiene poderes paranormales para curar gente. ¿Oh, sí? Pero ella está en España y no puede ayudarme en esta situación. Bueno, qué bueno, un saludo para tu mamá y qué bueno que está Carlos con nosotros. Muchas gracias. Nos debemos ir porque tenemos ahora un segmento buenísimo de Muévete con Aníbal y vamos a recibir a Aníbal con este aplauso. Muchas gracias a todo el equipo de producción, a nuestro director y a todos los que hacen posible que tengamos otro sábado con un excelente show. Y están escuchando una trompeta china, exactamente, están en todo lo correcto. Hoy tenemos que conga santiaguera. Pues sí, de maravillas. Con la conga santiaguera es algo muy típico, muy popular, muy tradicional, pero a la vez algo muy sabroso. Vayan escuchando el tema, el ritmo, muy rico, muy cadencioso, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que es un ritmo muy popular. Que para bailarlo siempre tenemos que hacer solamente que disfrute nuestro cuerpo, olvidarnos de posiciones, de cosas, solamente llevar el propio ritmo. Síganos y verán. Un, dos, tres. Mira que rico. Ahí nada más. Eso es. Nunca lo pares, ¿eh? Cinco. Siete. Ocho. Y cambiamos el ritmo atrás. Un, dos, tres con picada. Picadito. Ahí nada más, ¿eh? Ahora hacemos con media vuelta. Detrás. Delante. Detrás. Con vuelta entera. Eso es. No pierdas el ritmo nunca, que es muy importante. ¿Eh? Eso es. Mantenemos el ritmo, que es muy importante, pero nunca olvides que la conga es algo muy popular. Es algo muy rico, es algo que el ritmo tiene que entrar de abajo y nunca perderlo. Vamos a hacer otro paso para ustedes. Y detrás. Chiquitito. Eso es. Ahí nada más, ¿eh? Nunca lo pares. Eso es. Vamos a hacer muy parecidos a los pasos del frente, pero vamos a cruzar las piernas y hacerle unos bracitos más ricos. Sigan conmigo. Y afuera. Y afuera. Eso es. Atrás. Arriba. 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 Eso es. Si están viendo, nunca para el tiempo. Y el ritmo es el mismo. Uno, dos, tres y rompe. Y uno, dos, tres y rompe. Eso es muy importante. Nunca pierdas la dinámica de tu ritmo. Siéntelo para que puedas llevarlo como realmente puedes hacerlo. Saludcito. Chiquitito. Eso es. Miren qué cubanaza esta, ¿eh? Así se baila, ¿verdad? Y vamos a repetirlo chiquitito desde el principio. Ahí nada más. Eso es. Sigue el paso, ¿eh? Atrás. Ahí nada más. No lo pierdas. Con vuelta entera. No lo pares. Eso es. Disfrútalo. Chiquitito. Chiquitito. Ahí nada más. Eso es. Puedes jugar con tu pareja, ¿eh? Puedes caerle detrás. Muy sabrosa. De esta manera, ¿eh? Muy rico. Sin perderlo, ¿verdad? Y vamos a hacerlo con palmas. Ahí nada más. Y bien popular. Síguelo. Eso es. Sabroso. Nunca lo pares, ¿verdad? Vamos a hacer un palito muy popular, muy rico. Dentro de la conga, ¿verdad? Que sería el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chiquitito. Saltadito. Eso es. Todo para, ¿eh? Eso es. Mira qué rico. Eso es. Le damos las gracias a toda la teleaudiencia que tenemos siempre. Estamos muy contentos una vez más por estar aquí con ustedes. Sepan siempre que vamos a dar lo mejor que tenemos. Con este ritmo, con estas ganas, aquí vamos a estar siempre para todos ustedes. Teresa, mi corazón, por favor. Gracias a ti por darnos esta oportunidad. Señora, gracias a ustedes por estar siempre conmigo todos los sábados. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias. Gracias a ti. Vamos para ahora. Un beso. Un beso.